Mañana seguramente en Infama verás las imágenes Ahí está, ahí está, ahí la tenemos Correcto Ahí está, no sé si la ven, una sola distinta ¿Estaba un poquito copeteada o no? Un poquito se la mirá con un ojo, Santi Pobre, no, estaba un poquito arruinada, Santi Pero de todas formas muy alegre, muy buena onda con la gente Saludó a los periodistas, nos dijo que estábamos todos flaquitos Es un amor Viento Chicos, había mucho viento, pero además se le rompió un zapato Que ahora seguramente me doy cuenta que se le rompió a Fantino cuando la pisó Se le rompió un zapato de mil dólares O sea, que vos decís que perdió el equilibrio por un zapato y no por una copa No, es que yo le vi el zapato roto Chicos, perdió el equilibrio hace rato Les voy a contar algo, les voy a contar algo Llego a la fiesta y las encuentro sentadas En esa mesa que estaba Natcha, con Graciela Borges, Mirta Susana, la saludo a Mirta y cuando la saludo a Mirta tiene que saludarla a Susana Con Infama tiene una relación mega Le digo, señor, ¿la puedo saludar? Claro que sí, me dice Y es verdad que se ríe mucho, está todo el tiempo feliz Es divina ¿Pero era divina o estaba allá? No Es divina, es bárbara Y bueno, si tomás una copa de más, podés tomarte una copa de más Pero de verdad Ana, te juro que no parecía el viento La boca no tenía nada que ver con el viento Bueno, pero de última es un pego alegre Y le pega así buenísimo Quieres seguir mostrando Necesita seguir mostrando esa fábrica de pianos que tiene acá Yo lo que digo, observe el televín, mire el hombre que la lleva La van llevando Mire la facha del chabón que la lleva, ella se enamoró para mí en ese ratito Mire el que la lleva, mire, mire No, me parece que... No, me lo mire No, me lo mire Esos están enamorados entre los dos ¿Saben qué parece? Es como si no la dejaron entrar Y la gente de la fiesta le dijo A la gente sura ¿No puede sacar esta pesada? Mirá, ponle La sacan entre dos Se la llevan como diciendo Saquen a esta mujer Parece Piqué que la lleva Mire, mire Tiene una pancha bárbara La tienen que llevar Claro No tiene, no tiene Parece que la estuvieron sacando Mire Piqué, mire Mire Piqué, mire La sacaron, le echaron, mire Ahí está, ahí se panchero, mire Aparte de que me dieron Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vieron las imágenes cuando en el aeropuerto Le tiran a alguien Es el viento Espectacular, espléndida Le mandamos un saludo Que vean todas las noches Este programa